Si la leche condensada y el flan por separado están buenísimos, prueba a mezclarlos. Te saldrá un flan tan increíble como este. Buenos días, yo soy Viti y esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traemos un postre espectacular. Un flan de leche condensada. Si el flan está bueno y la leche condensada increíble, juntos un postre de alucinar. Es súper fácil de preparar, ya veréis si lo vamos a hacer en media horita. ¡Listo! ¡Empezamos! ¡Vamos con los ingredientes! 7 huevos, tamaño grande. 1.5 litro de leche. 200 gramos de azúcar. Azúcar blanco. 400 mililitros de leche condensada. 1 o 2 cucharadas de esencia de vainilla. Y caramelo líquido. Con 50 o 60 gramos suficiente. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, tocáis pause, cogeis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. Ingredientes sencillos y receta súper sencilla. Yo voy a utilizar un molde grandecito. También podéis hacerlo en moldes individuales si os gusta más, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer así, así luego lo sacaré al corte y voy a hacer un cachoflan del copón. ¡Seguimos! Pues lo primero que vamos a hacer es untar este molde con una buena ración de caramelo. Con medio botecito os va a sobrar porque se extiende mucho. El mejor truco es echarlo por el borde, luego echar una porción en el interior y extenderlo todo perfectamente con una espátula. Ya veis que la línea que hemos hecho por el borde del molde se va bajando poco a poco por la maravillosa ley de la gravedad. Así que solamente tendremos que extenderlo así, de abajo arriba, para que manche el total de nuestro molde y que nos quede bien cubierta la base. Ahí está. Pues una vez que lo tengamos, esto lo vamos a dejar reservar, que vaya enfriando. Yo para untar el molde voy a utilizar caramelo líquido. Por ejemplo, podéis preparar vuestro propio caramelo. Tenéis que echar el azúcar en el fondo de una sartén, fuego medio suave, unas cucharadas de agua, dos o tres, no más, y esperar pacientemente y sin tocarlo hasta que se convierta el azúcar blanca en algo de este color. Tardará un montón. Media horita, 40 minutos fácilmente. O sea que si tenéis prisa, tirar por el camino del medio, hacer como yo. ¡Seguimos! Turno para la mezcla. Aquí tenemos los 7 huevos que vamos a batir con unas varillas manuales o eléctricas, como queráis. Os digo que si los batís mucho, se oxigenarán un montón y os quedará un flan con muchas burbujitas de aire. A mí me gusta así. Hay otra gente que no le gusta, con lo cual si os gusta que quede todo más denso, os recomiendo que lo hagáis con unas varillas eléctricas. Bueno, ya hemos añadido el azúcar, seguimos batiendo hasta que se integre todo bien. Ahí va. Esto nos va a llevar poquísimo tiempo. En 20 segunditos lo tendremos listo. Un poquito más y listo. Seguimos. Adentro la leche condensada. Este es un producto que me encanta. Un derivado de la leche de vaca, con un concentrado muy alto y llenísimo de sabor. Añadimos también la esencia de vainilla. Una o dos cucharadas, según os guste más o menos la vainilla. A mí me gusta un montón, así que voy a echarle dos cucharadas. Seguimos batiendo hasta que se integre todo súper bien. Ahí va. Ya veis, cuesta un poquito integrar esta crema. Esta leche condensada, pero al final se puede y queda tan bonito como veis en la imagen. Súper claro. Adentro la leche. Vamos echándola en un chorro continuado. Mientras seguimos batiendo, ya veis que esas burbujas que se crearon al batir los huevos siguen ahí. Con lo cual me va a quedar un flan esponjoso y súper chulo. Simplemente nos queda seguir batiendo hasta que esté todo bien integrado, como veis en la imagen. Ahí. Y luego verterlo en el molde que ya habíamos preparado con caramelo. Yo he utilizado el truco de meterlo en la nevera, porque así enfría y nos queda el borde más pegado, más duro. Con lo cual podemos verter nuestra crema sin temor a que el caramelo se mueva. Trucazo. Segundo truco. Voy a utilizar un cucharón para que cuando vierta la mezcla caiga desde dos alturas. Y no se nos mueva el caramelo, pero nada de nada. ¡Hala! Ya tenemos nuestro molde justo hasta el borde. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir preparando esta mezcla para el baño María. Es súper fácil. Tenemos que taparla con un papel de aluminio. También podéis utilizar un molde que tenga su propia tapa. En mi caso no lo tengo. Así que tapo con papel de aluminio y ¡rirras! Prueba superada. Bueno, cuando lo tengáis bien tapado, y os digo bien tapado porque no queremos que le entre húmeda, lo vamos a meter en una cazuela amplia con agua. ¿Cuánta agua? Pues la suficiente como para que cubra el molde hasta la mitad. Ahí va. Lo vamos a introducir, vamos a taparlo y vamos a cocinar a fuego fuerte hasta que hierva. Así que le damos caña, esperamos y ya veis, ahora ya está hirviendo, con lo cual vamos a bajar el fuego a fuego mínimo y vamos a cocinar 20 minutitos más. Pasados los 20 minutos, vamos a retirar del baño María, esperaremos un poquito a que temple, ya con el flan fuera de la olla con agua y en cuanto temple ya podemos descubrirlo. Ya veis, voy a hacer la prueba del algodón, que es introducir una puntilla y si sale limpia... ¡Listo! Si no saliera limpia, pues lo volvería a meter al baño María y lo haría un poquito más. Pero vamos, con 20 minutos sale fijo. Bueno, vamos a retirarle el papel del todo y ahora queda la parte más complicada, desmoldar y presentar. Con el problema añadido de que soy humanazas. Bueno, voy a hacer un poco de trampa con una lengua pastelera, podéis hacerlo también con un cuchillo. Le damos así por el borde para ir despegándolo, eso sí, pegado a la pared del molde. No rompamos el flan. Ahí va. Nada, un viaje así y así nos aseguramos que desmolde. Y lo que vamos a hacer es colocar una fuente en la que vamos a presentar, en este caso ya veis, del Ikea. Le damos la vuelta y aquí podéis esperar tranquilamente a que la ley de la gravedad haga su trabajo. O sonará plof y se habrá bajado. O si no, podéis tocar con las manos por arriba como si fuera un tambor hasta que salga. Yo he utilizado la ley de la gravedad hasta que ha salido y me ha quedado un flan como el que veis en la imagen. Flan de leche condensada. Súper bueno. ¿Quién da más? No os podéis perder esta receta dulce tan buena. Voy a cortar una porción. Ya veis que pintón y que receta más sencilla. Así que, cuchillito. Voy a utilizar una espátula para tartas para sacarlo. Lo colocaremos en un platito. A ver, bueno, ahí mismo. Ya veis que pintón. Si logro que recoja la imagen la cámara, que es complicado. Ahí va. Esto lo retiramos y nos centramos en el corte. Increíble. Este flan tiene una pinta muy, pero que muy buena. No os lo podéis perder. Ahí va. Ahora sí. Ya veis las burbujitas que os decía, que a mí me molan un montón. ¡Y listo! Pues ahora, flan de leche condensada, listo. Ya veis que pintón, que corte. Está súper cremoso. Está súper cremoso. Está realmente bueno. Súper dulce, con esa cremosidad tan intensa, con ese toque de sabor del caramelo. Un postre fácil y que sale súper bueno. No os lo podéis perder. Está, bueno, ya lo veis. ¡Qué cremosidad! Esto es una pasada. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta tanto como a mí, acordaros de suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise de mis notificaciones, regalarme un súper like y, ¿por qué no?, seguirme en Instagram. ¡Un perfect! Así seguiré haciendo recetas tan buenas como esta. ¡Súper bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!